Francia y Bélgica son los dos países a los que los miembros de Cacaónica están exportando este rubro actualmente. Sin embargo, el sector espera poder ampliarse a un mayor mercado internacional, por lo que ya está trabajando en diversas acciones para lograrlo. Estamos justamente ahorita fortaleciendo la parte del mercadeo, incluso estamos en un acompañamiento con un programa de la Unión Europea y aquí vinculado con el MECIL Nicaragua para indagar a nuevos mercados, haciendo nuevos análisis de estudios en diferentes tipos de países de la Unión Europea. Entonces, sí estamos trabajando basado en ellos. Justamente, también parte de nuestra campaña que estamos haciendo aquí con estos productores a nivel de la zona es tratar de aumentar los volúmenes de acopio, aumentar la productividad para que así podamos abastecer mayores mercados y por tanto poder llevar mejores beneficios a nuestros productores. En cuanto a la producción, aunque esperan sea mayor al finalizar 2021 o con relación al 2020, revelan que en los primeros seis meses ha habido una merma debido a una serie de situaciones. El primer semestre del año, de hecho, ha habido casi una baja de un 20%, sobre todo aquí en la zona, que fue bastante afectada por el fenómeno de los dos huracanes, tanto el IOTA como el ETA, y entonces eso repercutió muchísimo en lo que es la producción de cacao. Incluso, la producción que se esperaba entre de enero a marzo, que es donde hay casi un 50% de la producción del año, pues la verdad que fue bastante abrumadora la disminución. Alrededor de 53 toneladas de cacao son las que produjo Cacao Nica durante el 2020. Melisa Ahilera, CDNN23.